¡Vale, Poco! ¡Agrándale, Renzo! Se ha cortado, se ha cortado, ya no me lo repede, me importa, ya no me lo repete, ya no me lo repete, ya no me lo repete, ya no me lo repete. ¡Agrándale, Renzo! ¡Agrándale, Renzo! ¡Agrándale, Renzo! ¡Agrándale, Renzo! ¡Agrándale, Renzo! ¡Agrándale, Renzo! ¡Gracias, Renzo! ¡Feliz doctor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!